Música 12 de noviembre del 2014 Vengo de Salamanca Bueno, ahora sí, vamos a cambiar hoy en Joana Pues sobre todo quiero cambiar el estrés que tengo aquí en la tripa Estrés Y que la elimino... ¿En la tripa lo tiene? Sí En la tripa Y que lo elimino de esa forma que te he comentado Con diarrea, lo elimino, muy fácil Lo elimino con diarrea Dos Oigo unas voces en mi cabeza Que no sé si son voces... Son como forma de gritos Y cuando intento entrar ahí Me bloqueo porque me pongo nerviosa Listo, tres Me da mucho miedo cuando veo así, mucho jaleo Pero yo creo que va a ser por lo mismo Miedo Cuando da mucho jaleo ¿Qué más? Cuatro Me cuesta encontrar a gente como yo Me cuesta... Porque casi todas las amigas que he tenido Siempre me la han preparado gorda ¿Encontrar gente como yo? Sí Yo hay veces que noto en la gente Como que tienen doble cara A veces... O sea, yo le veo una cara y luego le veo otra Cuando la conozco Le veo otra diferente ¿En la gente? De todas formas, Aurelio Yo... Es una persona que... Que muchas veces he sabido Que mis primas estaban embarazadas Que mi madre estaba embarazada Digo que apenas voy en doble cara Sí Listo, doble cara Bueno, se refiere a eso De todas formas Yo muchas veces Le comentaba a Aurelio Que veo si alguien está embarazada No lo noto Noto muchas cosas ¿Y a mí se me vio? La que veo buena persona Pero sí es verdad que hay veces que me pasa ¿Tienes percepción extrasensorial? Mucho Además de ir por algún sitio y... Cruzarme para otro sitio Porque a lo mejor me... Me da un sentimiento de algo Tengo percepción extrasensorial Pero sobre todo lo que quiero cambiar Es que es una persona muy nerviosa Que estoy estresadita todo el lío Estoy muy nerviosa Estoy... Vamos, ataca Listo, mueve Yo creo que... ¿Se subió a la camisa? ¿Rabias, resentimientos? No 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 Ojos Afloje el cuerpo Suéltalo Antes de la hipnosis Vamos a hacer Un ejercicio que ya sabes como es De pensamientos Sentimientos Y emociones Quiero que pienses En algo de tu vida Cualquier cosa Puede ser Puede ser Una tristeza Puede ser Un momento de estrés Un miedo Mientras tanto Yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me lo dices Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Si era de día O era de noche Es de día Es de día De una luz Una luz Estoy jugando con un perro Estoy jugando con un perro Estoy muy contenta 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 ¿Qué es como mi abuela? No veo nada más ¿Y qué edad más o menos tienes ahí? Cinco años Estás pequeña ¿Estás contenta? No contenta Qué rico ¿Cómo se llama tu abuelo? Mi casa ¿Y ese perrito es tuyo? Es de mi abuela Es de la abuela ¿Cómo se llama la abuela? Abuela, dégámosle así, abuela ¿Y el abuelo Niscasio juega mucho contigo? Sí Ahora, que estás allí tan contenta con el abuelo Niscasio Vea otro momento Contaré de uno a cinco Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Tres 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 Estoy en un colegio. A muchos niños. Muchos. Se ríen de mí en el patio. Se siguen riendo. Me siento fatal. ¿Y de qué se ríen? Pues la ropa que llevo. ¿Y quién se ríe más? No quiero jugar ni nada. ¿Quién se ríe más? Niños. Dame el nombre de alguno de los que más se está riendo. No sé, le veo la cara, pero no. ¿Qué nombre? No, le veo la cara, pero no. Le pregunto el nombre, pero no sé. Ok. ¿Y es un niño en la escuela? Es una niña. Una niña en la escuela. Con risos. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que me responda a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Niña, tú te estás burlando de Joana. ¿Qué fue lo que te gustó de Joana que te causó risa? Es que es diferente. Es diferente. Sí. ¿Qué tal que todas las niñas fueran iguales? ¿Tú te imaginas cómo haría una mamá para encontrar a la de ella? A ver, ¿es usted? No. ¿Usted? No. Imagínate todo el desorden que se formaría en la escuela cuando vayan a recoger a los niños y todos sean iguales. No. Somos diferentes, somos distintos. O sea, que tú también eres diferente a ella, ¿o no? Eres distinta. Sí, pero no tiene papá. Ella no tiene papá. Y tú sí. Bueno, y tú escogiste tu papá. Tú no lo escogiste, te tocó por suerte. A ella le tocó una mamá que es al mismo tiempo papá. Papá y mamá. Así se la mandó el universo. Pero uno no tiene por qué burlarse de la niña porque no tiene papá. La hiciste sentir fatal. La hiciste sentir mal a esa niña. ¿Tú quisieras que ella te perdone por eso? Bien. Déjame un momento con Paulita, yo le pregunto. Paulita, ¿perdonas a la niña de risos? No sabía lo que estaba diciendo. No había pensado que tu mamá también es tu papá. ¿La perdonamos? Yo no. Ella no sabía lo que estaba diciendo. ¿La perdonas? Sí. Bien, perdonemos la vida. Fuera. Perdonada. Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre? Cariño. Pues coloca cariño. Y ahora, con ese cariño en esa mente, en ese corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Otro momento en que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿Ya lo encontraste? Veo agua. Veo agua. Agua, mucha agua. Mucha agua. No. ¿Ya está? Noto. Esto como que es en respiración. Estoy sin respiración. Me falta mucho la respiración Me falta mucha respiración ¿Y cómo eres allí? Me hundo ¿Me hundo? ¿Eres joven o vieja? ¿Hombre o mujer? Soy mujer Soy mujer ¿Y cómo eres allí? ¿Delgada o robusta? Muy delgada ¿Muy delgada? ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Paloma ¿Paloma? Sí Con el pelo rizado Muy largo ¿Cuántos años más o menos tienes? Creo que me están ahogando ¿Me están ahogando? Creo que no sé Me están ayudando a salir, no sé Esperemos a ver qué sucede Hay una chica conmigo Muy parecida a mí Es mi hermano Paloma ¿Qué año es en ese momento? ¿Cuál se enciende en tu mente? 1870 1870 ¿Y en qué país te encuentras? No sé Lo veo El idioma Mejor Una mano que me agrada Una mano me agrada Sí ¿Cuántos años más o menos tienes ahí, Paloma? 20 20 años Ahora Paloma Adelántate un poco más en esa vida A ver qué sucede Ya estás ahí ¿Ya estás ahí? No veo nada Entonces, adelántate al final de esa vida Quiero saber cómo terminó No sé ¿De una casa de barro? Como de piedra No sé ¿De una casa? Como de piedra ¿De piedra? No veo nada Está ahí ¿De una casa de barro ¿Te casaste? ¿Tuviste familia? No ¿Fuiste feliz? Tengo tristeza ¿Tengo tristeza? Sí ¿Qué te produce esa tristeza, Paloma? Que estoy sola Por estar sola Por estar sola ¿Tu hermana? ¿Murió? No sé Bien Ahora, Paloma Adelántate un poco A ver si te desprende fácil De ese cuerpo Sí ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Sí, ya estoy Ya estoy ¿Cómo te sientes en esa luz? Muy bien, liberada Si la luz autoriza Dime qué debería aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar Siento como avergonzada ¿Avergonzada? Sí Como menos que una persona ¿No? Me veo menos que otra persona Me veo menos que otra persona ¿Entonces qué enseñanza dejó para ti esa vida? Yo me tengo que aceptar Me tengo que aceptar ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Johanna? Que si es así, es así ¿Qué? Que es así Para Johanna ¿Qué enseñanza hay que podamos tomar de esa vida que acabas de pasar? Que es así ella Ella es así O sea que ella también se tiene que aceptar Sí Perfecto Paloma Paloma Y aprovechando que la mamá Johanna está aquí ¿Qué consejo le quieres enviar? Hay gente que la quiere mucho Hay gente que te quiere mucho Y a Jorge Que está aquí entre nosotros ¿Qué mensajes le envías desde allí? Desde esa luz en la que estás Tiene que confiar Tiene que confiar 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 ¿Qué más? Te generas Te generas Fuy Compa Est distribute Claro ¿Algo más? ¿Algo más, paloma? ¿Algo más, paloma? ¿Algo más, paloma? Paloma, quiero que visualices espiritualmente todo el cuerpo de Joana y me digas si espiritualmente está todo blanco o hay algún espíritu con ella. ¿Algo más, paloma? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Algo más, paloma? ¿Le habéis causado inconscientemente algo? ¿Algo más, paloma? ¿Algo más, paloma? ¿Tristeza, dolor, estrés, voces? ¿Algo más, paloma? ¿Algo más, paloma? No. ¿Algo más, paloma? Es que quiero quitárselo. Quiero ayudarla. Ah, ok. Perfecto. ¿En alguna vida pasada ustedes estuvieron vinculadas de alguna manera? Te hago la pregunta distinto. ¿Fuiste su hermana en la vida en la que te ahogaste? No. ¿No? ¿No? ¿Entonces tuvieron alguna vinculación en alguna vida pasada? ¿En la vida en 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 la vida? Sí. Creo que sí. Creo que sí. Estoy segura. ¿Qué piensas que fueron ustedes dos? No. 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 ok, entonces Giovanna permanece ahí que voy a hablar con el abuelo unica hace un momento abuelo, ¿estás ahí? sí te voy a pedir que me ayudes hoy con tu nieta, con Giovanna ¿me ayudas? sí bien, entonces voy con el punto número uno estrés en la tripa lo elimino con diarrea le retiramos eso a tu nieta de una vez le quitamos ese tres y en vez del tres le ponemos un cinco yo no sé qué le vieron de bonito al tres Roberto, ¿tú qué tienes? estrés y tú, Juvenal, tres y tú, Margarita, estrés todos tienen estrés tanto que ya cuando alguien le contesta a uno que tiene estrés ya ni le paro bolas todos con lo mismo, estrés habiendo números más bonitos como el cinco cinco dedos en las manos en los pies cinco sentidos tiene el cuerpo humano cinco continentes hay en el planeta cinco letras tiene la palabra éxito y hasta el corazón tiene cinco sin corazón no se puede vivir sin corazón no hay vida entonces, abuelo, le cambiamos a tu nieta ese estrés por un E5 sí, claro claro, hágale a ver, retiramos ese estrés estrés, vámonos fuera ahora sí, coloca un E5 bien grande, bien luminoso sí ¿cuántas puntas tiene una estrella? un 5 cinco es que el 5 es muy bonito, es hermoso tiene buena vibra, buena onda, buena energía bueno vámonos con el punto 2 oigo voces en mi cabeza ¿quién estaba causando su abuelo? gente que le quiera hacer daño a mi nieta gente que le quiera hacer daño a mi nieta abuelo ya lo damos con nuestros espíritus para que lo ayudemos a trascender a la luz ¿nos ayudas? es que no hay un espíritu, yo creo que no tú no crees que sean espíritus quiero hablar un momento con Joa, con Paloma Paloma, observa tú qué estaba causando esas voces mucha gente telepatía pensamientos de personas que están aquí pero que capta tú perfecto entonces eran captaciones telepáticas déjame otra vez con el abuelo Nicacio abuelo, vamos con el otro punto miedo cuando veo mucho jaleo ¿de dónde saco eso tu nieta? gente que le quiere hacer mucho daño tiene mucho miedo a ella ajá ¿y por qué envidia o por qué le quieren hacer daño a tu nieta? celos por celos listo, yo me encargo de eso ahora punto siguiente me cuesta encontrar gente como yo ¿a qué se refiere tu nieta con eso? ella es diferente ella es diferente ¿por la percepción extrasensorial que tiene? ¿o por qué? también ¿por qué me hace diferente tu nieta? por el corazón que tiene por el corazón que tiene abuelo yo le decía a tu nieta que le va a pasar mi currículum mi perfil ¿tú qué opinas? no no bueno voy al punto siguiente a veces noto en la gente que tienen doble cara se da cuenta enseguida ella se da cuenta enseguida ahora sí en este punto tú me ayudas es el último soy muy nerviosa le retiramos eso a tu nieta sí entonces retiras los nervios completamente no le dejes nada nervios vámonos 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 fuera retíralos todos no dejes ninguno ya ya sí ahora donde estaban los miedos colocar todo lo contrario cosas lindas seguridad confianza positivismo valentía ya bueno abuelo llegó el momento de despedirnos los otros puntos yo los observo por otro lado despídete de tu nieta despídete de tu nieta joana cuando la abuelo se había despedido me dices no dejes no dejes no dejes Ya, he ido. Bien, ahora entonces quiero hablar otra vez con Paloma. Paloma, antes de despedirnos, ¿le quieres decir algo a Joana? ¿Qué es allá, Virgo? ¿Qué más le quieres decir? Que sea ella. Que sea ella. O sea, que ella quería darle gusto a los demás. Es que ella quiere siempre... ...hacer bien a los demás. Eso me parece bonito. Eso es caridad, eso es compasión. Pero si miras a ella, no... La caridad tiene que empezar por uno mismo. Primero yo, segundo yo, después los demás. Bueno, Paloma, llevo el momento de despedirnos. Sigue tu camino, recoge todas las energías que tengas. Leite a la luz. Y tú, Joana, ayúdala a salir. Le envuelves en una nube de luz. Cuando ya le despido de Paloma me dices. Sí. ¿Ya? Ahora llena de luz todo el espacio que ocupaban Paloma y el abuelo Nicasio. Coloca mucha luz en tu cuerpo. ¿Ya? Ahora, ahora con esa luz que te envuelve, te protege, ve profunda a otro momento al que tu espíritu te lleve, que tenga relación con tu vida actual. Gracias. Tengo miedo Tengo miedo Estoy en toda aplicación Se de mi madre ¿Me repites? Se de mi madre Estoy estudiando Tengo música puesta ¿Y qué edad tienes allí más o menos? Tengo nueve años ¿Y cómo te llamas? Yo soy Joana Joana Sí Entonces estás estudiando y tienes música puesta ¿Y quién más está allí contigo? Sola, estoy sola Estoy sola ¿Y saber dónde está tu mami? Sí, ahí está mi abuela Se fue para donde mi abuela ¿Estás haciendo deberes? Sí ¿Qué niña tan estudiosa? Tengo mucho miedo ¿A qué tienes miedo? Yo te acompaño energéticamente Yo estoy ya conectado contigo Siénteme Ahí estoy a tu lado Vamos a mirar ¿Qué estaba causando el miedo? Recuerda Yo estoy a tu lado Siento miedo Siento miedo cuando se fue mi madre ¿El qué? Siento miedo cuando se fue mi madre No sé Antes no Vamos a hacer algo Juanita ¿Voy a entrar alguien? ¿Entra alguien? Sí ¿Lo conoces? Sí ¿Quién es? Oye ¿Qué da voces? Me siento fatal Yo estoy a tu lado Recuérdalo ¿Reconoces a alguien de los que entienden? ¿Quién es? Sí, va a ir ¿Quién es? No No Está muy lento ¿Está violento? ¿Observa si está drogado o borracho? Me parece que sí ¿Le dice o le hace algo a la niña? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguirá? Oups Estoy muy nerviosa. Me voy de la cabeza. Y me dicen que no hago para nada. ¿Y tú piensas que ese drogado borracho tiene razón? ¿Tú sí piensas que él sabe lo que está diciendo? Me da mucho miedo. Eso sí. Miedo sí, pero que él tenga razón lo que está diciendo, no. Tú vales muchísimo. ¿Y él está con alguien más? No, está solo. Ok. Me agita todo el rato. ¿De qué? Me agita. ¿Te grita? Sí. Hace gritón. Así son muchos borrachos, son gritones. Cuando son perros, decimos, perro que ladra no muerde. Cuando son así como gritones, los hombres, no sé cómo se dice en España. Debe ser gritón que grita mucho no muerte. Pero no me lo estoy imaginando. Adelántate un poco a ver si ese gritón hace algo. ¿Amenaza? ¿De qué? Está amenazando. ¿Te está abrazando ese gritón? Está amenazando, me amenaza mucho. Ah, ¿te está amenazando? Sí, y que no se lo diga a mi madre. Que no se lo digas a tu madre. ¿Y qué es lo que no le puedes decir a tu madre? Lo que piensa de mí. Ah, bueno. Son pensamientos de él. Tu madre piensa distinto y yo pienso diferente. Él no sabe lo que dice. Eso no vale ni la pena, eso borra lo de tu mente. ¿Y tú piensas que vale poca cosa o mucha cosa? ¿Tú qué crees? Poco. ¿Ah? ¿Qué? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí, señor? ¿Vale mucho o vale poco? No, ya vi que vamos a hacer algo. Vamos a hacerle esa pregunta al espejo mágico. Cuando Blanca Nieves iba de paseo para Andalabella Durmiente, ella se miraba al espejo mágico y le preguntaba cosas. Quiero que vayas allá. Y le preguntes a ese espejo, ¿cuánto vales tú? Hazle esa pregunta y dile que te lo muestre en el espejo. ¿Qué te mostró el espejo mágico? Lo veo. ¿Ah? ¿Qué? Lo veo. Entonces escúchalo, porque el espejo mágico también habla. Pregúntale que si tú vales mucho. O dile que te muestre a la niña que más vale en esa casa. Dile que te la muestre ahí en el espejo. La que más vale en esa casa. ¿A quién te mostró? ¿La reconoces? No. Mírala bien a ver. Yo ya la estoy viendo. Ya la reconocí. ¿La identificas? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién se parece? Soy yo. Soy yo. Listo. Ya con eso queda resuelto. Y el espejo sí sabe lo que dice. Fabián no lo sabe porque él está en un estado alterado de conciencia. A palabras necias, oídos sordos. Y lo que él está diciendo son palabras necias. Entonces perdonamos a ese necio. ¿Le perdonamos eso? Sí. ¿Le perdonemos eso? Fuera. Ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. Si quiere puede colocar ahí una foto muy linda que usted tiene, que le regalaron hace rato. El tarzán madrileño. ¿La va a colocar? Sí. Entonces coloque pues esa foto. Esa foto está espectacular. El tarzán madrileño. Una señora. Una señora muy pequeña. ¿Una señora muy pequeña? La veo como una bruja. Ajá. ¿Y qué quiere hacer? Está cocinando. Déjala que cocine. Que yo tengo el conjuro neutralizante de todo eso. Eso. Antes esperemos a ver a lo mejor esa sopa me gusta a mí. No olvide que la va a conjurar de una vez. Y si la sopa me gusta me la tomo toda. Yo, Aurelio, a ti Satanás, Lucifer, maligno, Bersebú, amo de los infiernos, rey de todas las brujas, te conjuro, te reto a que a mí me saques los dientes, me tuerzas los ojos, me llenes de lepra, me quemes con lenguas de fuego, si es que tienes poder. Porque si no tienes poder, estamos botando corriente. Pero no tengo todo el tiempo para esperar. Mejor dicho, voy a contarle unas cinco. Uno. Comienza a pasar el tiempo. No tengo nada contra las brujas, no tengo nada contra los duendes, no tengo nada contra lo negro. Pero esa noche negra con esa luna y esa estrella se ve espectacular. Muy linda. Pero cómo es que usted que era, dice que Lucifer, Luzbel, el secretario privado de Dios que le ayudaba a hacer todo, le montó competencia. Y entonces, resolvió vestirse con un alimento. Lo de la tripa, por favor. ¿No? Lo de la tripa. Lo de la tripa. Lo de la tripa. Ok, sí, es que te estaba bregando a hacer el conjuro. Pero espérate que yo cuente cinco para que vea lo que va a ocurrir. Le estoy dando plazo a ese Luzbel, a ese Lucifer. Déjalo que hagan sus tonterías allí mientras yo cuento. Dos, sigue pasando el tiempo. No tengo nada contra los cuernos ni la cola. Eso se le ve muy lindo a los toros. Los cuernos para ahuyentar a los enemigos. Y la cola para espantar a las moscas. Y a ver, ¿usted para qué necesita cuernos? ¿Para qué necesita cola? Para asustar a las niñas, para en las casas solas. O en los bosques. Tan grande, tan viejo, deberá darle pena. Es que asustando a las niñas. Y habiendo colores tan lindos como el arco iris. Vestirse es que es negro. Pena, deberá darle. Tres, sigue pasando el tiempo. Y a ti, Satanás, Lucifer, Luzbel, Maligno, 666, la bestia. Te estoy retando. Y eso sí, a Joanita me la deja quieta. Cuidado, la toca porque se metes conmigo. Cuatro, sigue pasando el tiempo. Se me van a ir ya todos para la luz. Todos, incluyendo esta brujita que está ahí. Rápido, todos con la legión de demonios completicos se me van para la luz. Pero ya, antes de que me enoje. Terminó el tiempo. Cinco. Ahora, que esta brujita se quedó ya sin poder porque vio que Satanás no lo tenía ni Lucifer ni Luzbel. Voy a ver que tan rica le queda esa sopa. ¿Qué cara está haciendo? ¿Huele rico a esa sopa? ¿Qué sucedió? ¿Desapareció? Veo algo como que se mueve muy rápido. ¿Se fue muy rápido? Veo algo como que se mueve muy rápido. Ajá. Pero no veo nada. Ok. ¿Y eso que se mueve rápido te inspira confianza? Sí. Sí. Debe ser un aspirador espiritual que están enviando desde el cosmos, que chupa y absorbe todos esos malestares estomacales. Todo ese estrés que antes había. La sombra, la sombra, porque el estrés ya lo cambiamos por un ES5. Entonces sientes aspiradora cósmica, espiritual, como aspira todos esos malestares que había en la tercera. Cuando hayas tirado por completo los malestares me dices. Ya no lo siento. ¿Ah? Pero lo siento. Ya, ya, ya terminó la acción. Ya cuando una aspiradora hace su trabajo, ¿para qué la damos encendida? La apagamos. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy bien. Me siento muy bien. ¡Qué maravilla! Tú eres llena de luz. Todo tu cuerpo. Y quiero que vuelvas a hacer un scan, una revisión de tu cuerpo espiritual, desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Revísalo espiritualmente y dime si espiritualmente está todo blanco. Veo algo en... ¿En qué parte está? Está como en la tripa... Medio tripa, medio pecho. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a ayudarlo con mucho amor a trascender también a la luz. ¿Listo? ¿Me ayudas? Sí. Bien, ahora que tú también estás llena de amor y que tú tienes ese don de mediunidad, esa capacidad extrasensorial, vamos a ayudar a este hermanito que está ahí en la media tripa, en el medio pecho. Permítele que se exprese, que se manifieste. Hermano, ya te puedes expresar. Llevas poco o mucho tiempo con Johanna. ¿Quieres que te ayudemos a llegar a la luz? ¿Tú eras sordo o eras mudo? ¿O eras sordo o mudo? Y ahí sí le emberramos. ¿Qué eras? Estoy a gusto. ¿Eras fausto? No estoy a gusto aquí. ¿Estás a gusto ahí? Sí. Ah, pues sigue ahí. En ese cuerpazo yo también estaría a gusto. O sea que tiene buen gusto. ¿Cómo te parece Johanna? ¿Fea o linda? A ver Johanna si le consigo permiso para estar ahí. ¿Cómo le parece? Son guapa. Muy guapa. ¿Te parece tonta o inteligente? Sí. Muy lista. Muy lista. Bueno, te ganaste el permiso para estar ahí. ¿Qué más concepto tienes de Johanna? Me da fuerza. ¿Te gusta la fuerza, Johanna? Me da mucha fuerza a ella. Ella te da fuerza. Por lo tanto, ella tiene fuerza porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y si tú estás recibiendo fuerza es porque ella tiene mucho más. ¿O no? Sí. Claro. Es que es evidente. ¿Qué más te gusta de ella? Bueno, ¿y usted por qué escogió la tripa para estar? Habiendo otros lugares, yo pienso que más agradables. Por ejemplo, una oreja, en la frente, en la nariz. ¿Por qué escogiste la tripa? ¿Qué te gustó de la tripa, Johanna? La cogió rápido. Ah, ¿la cogiste rápido? Ella a mí. Ah, un momento que ya usted me puso a pensar cómo fue ella la que lo cogió a usted. Si yo pensaba que era al contrario. Explícame eso que no lo entendí. Me dejó entrar. ¿Ah? ¿Ella qué? Me dejó entrar. Ah, ya, ya te dejó entrar por la tripa. Bueno, yo ya sé que ella es inteligente. Yo ya sé que ella es guapa. Ahora quiero saber cómo eres tú. ¿Era inteligente? Sí. Eso es. Eso me supuse, eso pensé que tú eras inteligente. Y un espíritu inteligente, por lo que yo sé, escoge siempre entre dos cosas la mejor. Ya tú me dices que estás muy a gusto ahí, o sea que es una cosa buena. Vamos a ver si hay algo superior. Y como espíritu inteligente que eres, pues me supongo que eliges lo superior. ¿Has ido alguna vez a la luz? No. ¿Quieres probar hoy por un momento y luego regresas? Eso sí, no se vaya a quedar allá. Regresa, me lo tiene que prometer. Va, mira a quienes lo están esperando, todos los seres familiares que se fueron primero. Pero toda esa paz que allí se siente, donde están todos esos espíritus inteligentes, y luego regresa. Pero regresa. Cuidado con que hagas allá. ¿Me lo promete? ¿Que regresa? ¿Y a usted te lo gusta aquí? No, no, no. ¿Cómo que no estoy a gusto aquí? Y uno tiene que ser agradecido. Ella le ha dado posada a usted durante un tiempo. Y ahora cuando ya tiene la oportunidad de ser para la luz, dice ya no estoy a gusto aquí. ¿Que me rechazo? ¿Ah? ¿Me rechazo? No, no importa, pero que usted se vaya porque va a estar más a gusto en la luz. Pero tampoco es para que se haya desagradecido diciendo me voy porque ya no estaba a gusto ahí. Sabiendo que ella le dio posada ahí con afecto. Pues que le ha dado daño. Sí, le estaba haciendo daño, eso es cierto. ¿Quieres que ella te perdone por eso? Sí, mucho. Entonces, ella lo está escuchando. Joanita, ¿perdonamos a este hermano espiritual que te estaba causando daño en la tripa? Ya él tiene ganas de irse a la luz. Ya dice que no le siente gusto ahí. Pero que se vaya perdonado. ¿Listo? Sí, sí, sí. Entonces, perdónalo pues. Sí, te perdón. Ahora hermano, ¿quieres entrar ya a seguir tu camino hacia la luz? Bien, vete en paz. Recoge todas las energías que tengas aquí, que tengas por acá, que tengas en otros cuerpos y vete a la luz. Sigue tu camino. Que la par del universo te acompañe siempre. Y tú, Johanna, ayúdala a salir. Envuélvelo en una nube de luz. Cuando se haya ido, me dice eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí, llena de luz todo el espacio que este hermano ocupaba. Mucha luz. Llena toda tu tripa de luz. Tu pecho. Todo tu ser. Y recuerda lo que él dijo de ti. Que eres guapa. Que eres inteligente. Y que tienes fuerza. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que él lo dijo? ¿Recuerdas que él lo dijo? Y yo estoy de acuerdo con él. Y yo estoy de acuerdo con él. Eres guapa. Eres inteligente. Y tienes fuerza. Ahora guapa. Ahora guapa, te hago una pregunta. Un poco. Un poco. Un poco sí. Un poco sí. Fuera el asma. ¿Retiramos también la alergia? Fuera la alergia. Al mar isco. Es que se me olvidó especificar qué tipo de mar. Porque está el mar supial. Está el mar silleza. Está el martirio. Y está también el mar isco. ¿Listo? Entonces retiramos la alergia al marisco. Listo. Fuera la alergia al marisco. Ahora coloca una sensación de bienestar maravillosa en todo tu ser. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué me está diciendo? Espera un momentico que me quito esto. Ahora que estás en ese plano de conciencia superior muy elevada, tu mamá quiere saber si en alguna vida pasada estuvieron juntas. La siento cerca, pero no la veo. La siento cerca, pero no la veo. No la veo. Ok. Entonces, ahora sí, guapa. ¿Consideras que estás preparada para regresar a disfrutar de todo eso? Entonces, ubícate en ese paisaje que te gusta. En esa playa, en esa playa, la arena blanca, donde están los delfines. Claro está que ellos no están en la playa, están en el agua. Pero igual te sientes muy bien allí. Y mientras disfrutas ese paisaje, voy a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos. Ahora, uno, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, te sientes ligera, liviana, flotando como si fueras una pluma de Salamanca. Tres, sigue regresando. Te sientes llena de amor, de alegría, de felicidad, de paz. Te sientes guapa, inteligente, con fuerza. Cuatro, preparada, que va a despertar la mujer más guapa de Salamanca. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Con una alegría inmensa que no cabe en ese corazón. Preparada, guapa, cinco, despierta. Estaba lloviendo mucho en esos ojos. ¿Qué sensación tienes? Pues que estoy... Como se me voy a quedar dormida un montón de rato. Has quedado dormido un montón de rato. Muy bien, a tripa, como me suena. ¿Ah? Es que me suena a tripa. Toco un vacío aquí, a tripa, no sé. ¿Lo llenamos? No, no. No. ¿Qué más sensación tienes? Me siento muy bien. Me siento relajada. Ajá. Como se me lo han quitado un peso encima. Ajá. Me encuentro diferente. ¿Recomiendas esta experiencia? Sí, sí. ¿A la mujer del universo? Sí, por supuesto. ¿Permites compartirla? Sí. Entonces vamos a ver nuestros datos. Claro. Mi nombre es Aurelio Mejía. Estamos en Madrid, España. Hoy, 12 de noviembre del año 2014. Vamos a ver el que más importante. Tres. 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 CC por Antarctica Films Argentina